Todas las minas, cuando dijimos los de los ojos, fue muy buena, después decía que tenía el ojo hinchado por eso, era una repelota Tuvo que era médico, con el ojo hinchado Era la época que salía con el cabellón también Matías Gómez el cabellón ¿Qué? Escuchame Que salía con el cabello Ah, me acuerdo pero no La calza Silencio, silencio Silencio ¿Vos te acordás lo de la calza? La calza La calza y no me estaba llena de... ¿Qué pasó? ¿Quién era que se nos sentaba delante? No, no, no Me encanta Me acababa Tiene una tirada, me dola la cabeza ¿Te acordás? Yo me sorprendejaba porque no lo podías soportar Imagínate de lejos, imagínate de si ¿Sí? ¿Qué para que hasta el lado? Sí, se me quedan de ahí ¡Daaaaaah! Hablá ahí se le acercan Ahora está Rubio ¿Eh? ¿Ese tío en toda el Rubio? ¿Dónde está él? ¿Viste donde está el...? No, no sólo la idea ¿Dónde está qué hizo el Olvivo? No, deludo, del súper ¿Dónde está el Coso Habana? Ahí en frente está todo ahí ¿Quién? ¿Te crees? Eh...